Yo tengo dos brazos y dos manos también, tengo dos piernas para andar, tengo una cajita para oler y el tiempo para saborear. Tengo dos orejas para oír, tengo dos ojitos para ver, con mis orejas y locos, con la piel y sangre de ver. Yo tengo dos brazos y dos manos también, tengo dos piernas para andar, tengo una cajita para oler y el tiempo para saborear. Tengo dos orejas para oír, tengo dos ojitos para ver.